Uno se siente un poco como cohibido, es más, aquí en Costa Rica nosotros hemos visto la manera de cómo cambiar la forma de caminar en diferentes lugares, es más, nos hemos dado cuenta que aquí en Costa Rica hay gente que están brigadas de gente a través de la Embajada Nicaragüense, están haciendo el trabajo contra inteligencia, contra líderes y periodistas que estamos aquí en este lugar. Las amenazas son latentes, nos dicen que la cárcel nos espera, que donde quiera que estemos la supuesta justicia de ellos va a llegar para nosotros, pero eso no nos causa temor, es más, nos llena de compromiso ante esas amenazas y son epítetos y descalificativos tremendos los de los simpatizantes sandinistas que a diario en nuestras redes sociales e incluso en el medio de comunicación que yo trabajo, pues también nos amenazan. Algunos de ellos, como tú te diste cuenta ahora en la conferencia, no querían salir en las cámaras porque tienen miedo y tienen miedo de salir correcto a las calles porque tienen ese temor que se van a enfrentar algunos fanáticos del partido de gobierno en Nicaragua porque las amenazas a través de las redes sociales continúan hacia ellos, en contra de ellos y les han amenazado que también están aquí en Costa Rica. muchos de estos periodistas que están aquí en Costa Rica todavía perciben esa, tienen temor que físicamente los van a agredir a ellos aquí en Costa Rica, aunque sea un país, obviamente verdad que no, o sea, que no tienen graves problemas, son un país seguro, pero como tú sabes, el temor es una cosa muy poderosa y esta gente, algunos de ellos, como tú sabes, han sido hasta encarcelados, algunos han sido agredidos físicamente.